¡Somos la voz de los animales! 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 Luego de las diversas denuncias en Facebook por el maltrato por el cual estarían pasando las mascotas de Vladimir Cerrón, diversos animalistas se dirigieron hasta la casa de la mamá del mencionado, realizando protestas pacíficas para pedir ver a los perritos, los cuales, cabe resaltar, se encontraban abandonados y no estaban siendo alimentados. De la mamá de Cerrón hemos ido, dice la señora ha salido, no ha salido, no se ha cerrado la puerta pero habló detrás de su puerta. ¡Yo que sé! ¡Yo que sé! ¡Vayan a su casa! ¿Vas hostigándole a la señora? ¡Está tranquilo, señora! ¡Está hostigándole a la mamá! ¡Pero si está hostigándole a la señora! ¡No, es que no hemos hecho! En un informe que ya fue publicado, dimos a conocer que el líder de Perú Libre habría dejado encerradas a sus mascotas, dos perros de raza pastor alemán. Las denuncias habrían comenzado el 9 de noviembre, donde usuarios de la red social mencionaban las condiciones en las que ambas mascotas se encontraban. Asimismo, al comunicarnos con la médica veterinaria forense, Fami Graciela Juan Quimálaga, nos dio a conocer que los perros tendrían una caquexia, es decir, que no comen hace más de una semana. También indicó que si seguían en esa condición, las mascotas solo aguantarían una semana más. Mira, según las fotografías, estos perros están con una caquexia. ¿Qué significa esto? Estos perros no están comiendo aproximadamente más de una semana y están en un estado bastante malo, en el sentido de que se les están notando las costillas y todo, se nota que están en un descuido total. No están recibiendo alimentación, cuidados, agua, tienen pésima calidad de vida. Para ser una raza grande como son los pastores alemanes, no están para nada en buenas condiciones. Y se nota que han sido abandonados ya semanas, no días, sino semanas. En condiciones así, una mascota puede aguantar máximo un mes. Podría ponerle pues una semana, una semana y media más. Porque esos perros están muy flacos realmente. Muy, muy, están desnutridos, están con una desnutrición bastante avanzada. En ese momento, diversos animalistas y rescatistas de Huancayo llegaron al mediodía a exigírseles entrega a los dos perros abandonados a su suerte en el techo de la propiedad. Pero los vecinos dieron a conocer que una mujer de la tercera edad habría sacado a los dos perros de la casa, la cual se presume sería la señora Berta Rojas López, madre del sentenciado Vladimir Cerrón. Acabo de conversar con una vecina porque estoy acá, en la puerta de la casa de este miserable. Y una vecina me dice que ayer se han llevado a los perritos, ha venido la mamá de este señor, que no es llamado señor, de este fulano, de este terruco, y se ha llevado a los dos perritos. Completamente, dice, están esqueléticos, se les ve sus huesos y dice que están maltratados, muy maltratados. La señora me está contando ahorita, casi llorando, me dice, yo no puedo decir nada porque vivo cerca, pero es una cosa terrible, terrible ver esos animales maltratados y se los han llevado ayer. Su mamá ha venido desde sinvergüenza y se los ha llevado ayer. No sabemos a dónde. Ojalá, ojalá que de alguna forma la justicia llegue a ellos. En el momento que se realizaban las protestas pacíficas fuera de la vivienda, la señora Berta Rojas López se manifestaba en sus redes sociales, indicando que sería víctima de agresión, que estaba recibiendo todo tipo de insultos y que estarían empujando la puerta de su casa, aludiendo a que sería un asalto. Incluso señaló directamente a una participante del grupo de haberla amenazado de muerte. ¡Recién está viniendo la prensa hoy! ¡Recién está viniendo para grabar tu casa! ¡Maldita! ¡Por qué te han ganado balaciendo a los perros, maldita! ¡Peor va a ser! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos que ustedes dicen que cuidaban a los perros! ¡Son responsables también! ¡Maldita! ¡Todo el peso de la ley les va a caer a ustedes! ¡Por qué les voy a ganar balaciendo a los perros! Todos tenemos videos, tenemos fotografías del abandono a esas mascotas. ¡Tenemos pruebas de que los perros están en estados deplorables, señora! ¡Esos perros hueso y pellejo! ¡Perdos que no tienen que comer! ¡No tienen ni agua! ¡Con tanto dinero que roban, no pueden hacer comer a sus mascotas! Lo que queremos hacer es que si pudieran ayudarnos con una constatación para poder ver a esos animales, para ver en qué estado están o que al menos respondan dónde están Solamente está la señora que es adulta mayor y que no va a abrir, de hecho, la puerta No quiere La señora sabe dónde están esos perros Ella dice que según ella dice que están bien Entonces, ¿dónde están las perros? Claro, si están bien, simplemente que nos muestren Nos comunicamos con Adopciones Huancayo Un grupo de animalistas de Facebook Quienes fueron los que se acercaron hasta la casa de la señora Berta para verificar la salud de los canes Cabe resaltar que uno de los animalistas del grupo fue directamente señalado por Waldemar Cerrón de querer atacar cobardemente a su madre con el pretexto de rescatar a los animales Pero esto no sería así ya que nos informaron que el grupo de animalistas estaba llevando el caso directamente porque les dieron a conocer detalles de que los animales estarían viviendo así hace muchos meses e incluso habrían tenido crías estos perros han estado viviendo así muchos meses llorando, incluso han tenido crías y bueno, a sus crías los han regalado a un perro lo han regalado en frente a otro perro le han regalado a su mamá y otros perros lo han desaparecido pero cuando estaban ahí los cachorros lloraban todo el día este señor piensa que tener a sus perros en la azotea y alimentarlos cada vez que se le ocurre es lo mejor, para él está bien mire, hay algunos vecinos que han sido valientes han tomado fotografías y nos han dado declaraciones pero no han querido brindarme su nombre ¿me entiende usted? porque tienen las represalias de esa familia a mi compañera Pilar, la misma señora Berta la ha amenazado y le ha dicho yo sé quién eres yo sé dónde vives yo sé quién es tu familia no te metas conmigo Asimismo a pesar de que quisieron conversar pacíficamente sobre el bienestar de las mascotas Vladimir Cerrón no les habría respondido ni las llamadas telefónicas Yo me he acercado para conversar pacíficamente con un grupo de compañeros y bueno, en ningún momento nos han dado la cara nunca nos han abierto la puerta no nos han contestado las llamadas no nos han contestado los mensajes por Facebook ni por redes sociales bueno, me he enterado pues que los perros han estado en completo estado de sustricción no ni siquiera le subían agua estaban completamente deshidratados usted sabe que el sol de Huacayo es fuerte imagínese, los perros han estado ahí en intemperie soportando la lluvia, el sol la señora Berta nunca nos abrió la puerta detrás de su portón nos comenzó a insultar nos comenzó a decir tantas veces como que estamos depreciando nuestro tiempo como que vayamos a atender a nuestros hijos a nuestros maridos hay cosas así sin sentido y después se hizo la víctima después se estaba publicando a ella que le han querido robar que han intentado empujar su puerta que han intentado saquear cosas que no vienen al caso pues bueno cuando nosotros hemos ido a tocarle la puerta a la señora Berta ella nos ha recibido de la peor manera nos ha dicho que somos comprados que venimos de parte de un chupaico que venimos de parte de César Combina cosas que no vienen al caso porque es completamente ajeno al tema político nosotros únicamente buscábamos saber cuál es el resultado de esos perros hasta hace unos días se desconocía el paradero de los animales y se presumía que ya los habrían desaparecido ya que según nos había comentado el grupo de adopciones Huancayo uno de los personeros de Cerro se los habría llevado esos perros al parecer ya los han desaparecido aunque no están en esa casa tampoco tenemos un informante que nos ha dicho que uno de sus personeros uno de sus comensales de Vladimir Cerrón ya se los ha llevado a esos perros y no están tampoco con su mamá para el día de hoy lunes 22 de noviembre nos llevamos con la sorpresa que un medio simpatizante del partido Perú Libre obtuvo imágenes de las mascotas quienes a pesar de tener un aspecto deplorable seguían caminando y en cuanto a las denuncias de maltrato mencionaron que estos habían sido envenenados manifestaciones contradictorias a lo declarado por los vecinos y a las diversas imágenes mostradas en este informe los animalistas están conformes porque al fin las mascotas serán atendidas como debió ser desde un principio aunque el dueño de los canes Vladimir Cerrón nunca se manifestó por ningún medio